Uno de los dos, no recuerdo bien, que saca el pelazo y va con una mano, la tira al corrio. No sé si hubo algún sofoco en los minutos finales con el par de centros, pero insisto, el merecimiento encontró en el resultado para Wander, que va a ser con esta primera mitad. Insisto que en un gran, gran partido, nos deja orgulloso. Yo decía, en la previa de esos últimos días, lo que queremos ver acá es un equipo que deja bien parado el ciclo de esta carrera. Después del resultado, no puede ser cualquiera, no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera, pero que nos bajamos hoy, porque no lo está viendo, que el gol es el segundo, que está bien en alto, al ciclo de esta carrera. Así pasó, el comentario de Marcelo Barcaván, que es la palabra de todos los que nos presentan. Y ahora vuelve, para toda la audiencia de la 2-5, en el tema de la Nasa Fútbol, el relato del campor de gol, Fabián Dijama Domínguez, el relato del campor, que se le presenta, Óptica Pablo Santamaría. Óptica Pablo Santamaría. Bueno, la cortina de pura raza, señores, segundo tiempo de esta archiva fotoclub que va a ensayar, tres cambios, ¿verdad, Juanca, para el segundo tiempo? Así es, Fabián, se va a retirar con el número 4, Axel Barrete, y va a ingresar en su lugar el número 14, Mauricio Duarte. También se va a retirar el número 19, Luis Tropiano, y va a ingresar el número 9, Rodrigo Morella. Y Flores Caballero, también con el número 31, se retira e ingresa Iván Rodríguez con el número 16.